El Club Deportivo La Toca, en el contexto del 15º Festival Municipal de Baloncesto, invita a la segunda fecha de la categoría Sub-10 y la categoría Sub-12 en la cancha Aguas Claras. Ya iniciamos el evento hace ocho días, en el cual este fin de semana es la segunda fecha, en el cual el Club Infantase, Comultraeva, Ángeles, Club La Toca, están participando tanto en la categoría Sub-10 y Sub-12. Y ya iniciamos esta segunda fecha, en el cual empezamos ya un poco ya terminando ya este festival, en estas dos categorías. El presidente del club, José Jesús Salcedo, comenta que el evento comienza a las 3 y media de la tarde y transcurre a lo largo de la misma, por lo que invita a la comunidad a sumarse a la iniciativa. Esta categoría Sub-10 y Sub-12 son mixtos, esto es más formativo y recreativo, y para mirar el nivel de cada uno en su parte técnica y en su parte física, eso es lo que evaluamos nosotros los entrenadores de los clubes. Asimismo, Salcedo extiende la otra invitación para las próximas fechas y categorías. Este evento es en la cancha Aguas Claras, iniciamos desde las 3 y media de la tarde en adelante, y prácticamente este evento está para terminar entre dos semanas, y posteriormente empezamos con la categoría Sub-14 y Sub-17 y Femino y Masculino, en el cual todavía están abiertas las inscripciones para los clubes que no se han inscrito, para que puedan participar. Los que deseen más información podrán comunicarse con el Club Deportivo La Toca para poder sumarse a este evento deportivo.